Es como si perteneciera a otra persona. Ese escudo representa muchas cosas para mucha gente. Los símbolos no son nada sin las personas que les dan significado. Necesitamos a alguien que nos vuelva a inspirar. Ahora el mundo es más complicado. No vamos a parar. Este mundo es nuestro. No habrá vuelta atrás. No tiene por qué ser una guerra. Ya lo es. No podemos perder esta batalla. Si hacemos esto... Lo haremos a nuestra manera. Somos compañeros. Colaboradores. No somos un equipo. No. Pero tenemos una pinta estupenda. No. 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 ¡Gracias!